¿Hace cuánto tiempo que no hacíamos un live? Hace un rato, ¿verdad? Saluda, ma. Hola, hola a todos. ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Sé que hace muchísimo tiempo no me he conectado y hace muchísimo tiempo no hacíamos un live. Pero, ma, ¿me pasas el calador? Oigan, este, tiempo sin verte, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Te acuerdas la luz? Sí, pero sobre todo... Sí, mira mejor. Exacto. No, así no. Así no. Bueno, cómo va. ¿Qué cuentan? ¿Cómo están, eh? ¿Qué onda? Platíquenme. Yo les cuento que estoy... Estoy en Italia, estoy en Sicilia, estamos haciendo una película. Hoy fue el primer día de rodaje y... No manches, la neta es que sí, es muy diferente a todo lo que he hecho. Y sobre todo, filmar en otro idioma es un reto importante para mí y creo que para cualquier actor, ¿eh? Pero la neta está muy padre, ¿no? Pero la neta está muy padre, o sea, la neta está muy, muy, muy divertido. Es muy divertido como aquí corren la escena, ¿no? En México se dice, corre video, corre. Corre sonido, corre. Acción. Y aquí dicen, este... Motor. Motor. Cámara. Pronti. Action. Y luego para decir corte, cuando en México o en Argentina o en Brasil, o sea, o en muchos países donde hemos trabajado, dicen corte. Y aquí dicen stop. O sea, como si fuera en Estados Unidos, ¿no? La neta, muy padre, muy, muy padre, muy padre. Ustedes, ¿cómo están? Platíquenme. Hace muchísimo tiempo no hago un live y tengo ganas de... Nada, de saber qué onda con ustedes. Si les gustaría que hagan más lives. No prometo mucho, pero sí me puedo forzar y sí podemos hacer más a menudo, ¿no? ¿De dónde eres, dicen? De Perú. ¡Bah! No es cierto. Dice, ¿cómo hacen la grabación? Ya, ya, ya. Muy bien, muy bien, la neta, muy bien. Si estoy, estoy... No me... Vean mis ojos. O sea, realmente estoy muy cansado, ¿eh? Muy, muy. De hecho, estoy esperando a que me lleguen las escenas de mañana. Y en lo que me llegan, dije, ¿sabes qué? Me voy a conectar. Yo soy... Yo soy italiana de Sicilia. ¡Chao, Isviki! ¡Chao, bella! ¿De dónde? Solo en Sicilia yo de eso, ¿eh? ¿De dónde soy? Niente, un bacho grande. Me piace tantísimo la Sicilia, ¿eh? Amo la Sicilia. Y la gente, ¿no? ¿Cómo te ha sembrado la Italia? Brava, brava, bella. Veramente bella, 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 ¿eh? Me piace tantísimo. Perdónenme, pero un tipo que a la hora decidió más. Yo soy Romy y soy argentina. Hola, Romy. Hola, hola. Bueno, hola a todos los que están sumando. Canta eres. ¿Sabes que me prestaron una guitarra? Allá la tengo. Pero, ¿cuál ha sido tu perla de sabiduría esta semana? No sé si entendí bien la pregunta, pero si es, ¿qué es lo que he aprendido esta semana? Yo creo que es a dormir. O sea, realmente descansar para estar bien al otro día. Hola, Farid G.M.Z. Yo soy Lía y soy cubana. Qué bruto. Tengo muchas ganas de conocer Cuba, ¿eh? Cuba. De hecho, es un sueño que tengo. Siempre me ha llamado mucho la atención. Isadora Camuzzo. ¿Falo portugués? Se viene fuerte, Javi. La verdad es que yo les voy a decir una cosa. Y ojalá no me regañen por esto que voy a decir. Pero la verdad es que a mí Control Z1 me gusta. Sí me gusta. Pero no es que digo... Sin embargo, me gusta. Y me gusta mucho. Después, Control Z2 me gusta. Y me gusta mucho. Pero no es tampoco así... O sea, como decir mi máximo, ¿no? Pero Control Z3, neta, es una locura. Es una locura. Es... Yo... Para mí es mi favorita. Esa sí es. Así... Van a pasar muchas cosas que ni se imaginan. A menos que se sienten en su cama en un momento y digan, a ver, ¿qué sería lo más loco que podría pasar? Tal vez encontrarían qué es lo que va a pasar. Pero está muy buena. Está muy... A mí me encanta. Y ya estamos a muy... Falta muy poco tiempo para estrenar. Dice, hola Mike, te adoro, ¿tienes proyectos en Italia? Sí, estoy haciendo una película. Estoy haciendo una película en Italia. Y es justo lo que estaba platicando cuando empecé live. Que para mí está siendo algo muy divertido, muy entretenido. Estoy muy contento. También un poco estresado porque nunca había hecho esto. O sea, nunca había hecho una película que no fuera en mi idioma. Pero estoy contento, estoy contento. Y le estamos echando muchísimas ganas. Saludos hasta Chicago. ¡Guau! Primito, ya te vi, güey. Te doy like. No, no manches. No, bueno, he comido. No manches. Sí, sí, siento que he comido muchísimo. Y aparte, bueno, pero sí, sí, sí he comido mucho. ¿Cuándo sale? ¿Cuánto sale? Si no, mira, creo que es el 6 de julio. No me acuerdo muy bien la fecha porque con las fechas no soy el mejor. Y aparte, ajá, pero lo puse en mi Twitter. Y creo que es el 6 de julio. Por ahí, por ahí. Si me saludas, te debo unas enchiladas. Hola, Juliana, Graziani, Graziani. Me debes unas enchiladas. Ve muchos comentarios que quieren que cante. No es mala onda, estoy bien cansado. Bien cansado. Y solamente quería meterme aquí para saludarlos. Porque neta, neta, sí estoy muy cansado. Ni siquiera... Es más, me tengo que meter a bañar. Entonces, les mando un beso enorme a todos. Voy a intentar hacer lives más a menudo. Para estar más en comunicación aquí juntos. Y también cuando no esté tan cansado. Les mando un beso enorme a todos. Gracias por conectarse. Y, órale, mañana hacemos un live un poco más largo. Y cantamos y hacemos de todo un poco. Nos vemos mañanita. Un beso grande a todos.